Tenemos ahora, creen que son problemas de proyección, o sea, de cuál es mi modelo para mantenerme en el tiempo y creo que es más común de lo que ellas piensan, que a algunas que les gustaría tener promoción igual les enchufas a promoción y los destrozas porque no tienen la maquinaria engrasada. Yo creo que esto es fundamental y creo que también al final las relaciones, incluso las informales que podáis tener, les pueden ayudar mucho. Es decir, lo que os estaba contando antes en las sesiones trampolín, aparte de presentar, creamos muchos tiempos donde hay citas prefijadas con la empresa. Pues os contaba, oye la fotocopiadora, no he podido evitarlo, pero mientras hacíamos las fotocopias de los cuadernos estaba al lado una que se llama Lectura Fácil, que se dio de al taller y me he ido a presentar y he dicho, oye, qué casualidad, tal y cual. Pues bueno, por ejemplo, a esta mujer si alguien la conecta con las bibliotecas públicas, resulta que el 30% de la gente, sea porque es inmigrante, sea porque es pequeña o porque es senil, tiene problemas de lectura. Pues solo esta conexión ya le vale una barbaridad. Y no hay sorpresas, por ejemplo, había una gente que estaba mapeando sonidos en la ciudad de Barcelona y los del SONAS lo pusieron tres días en su portal, porque se han cambiado la vida. O sea, a veces hay conexiones que parecen una tontería, porque vas a una palanca que te pone en tu sitio. No hay otras más tradicionales, es decir, pues tres que mapean, los juntas y comparten base de tecnología. Pues se han ahorrado cada uno a aprenderse cómo funciona la cosa. O que Telefónica acabe invirtiéndolo una, porque está sentada ya como espectadora y dice, ah, esta sí, ¿no? Pues un poco... ¿Algún tipo de consigno para que ha dado más homogéneo el trabajo o no confiéis en lo que ha hecho nosotros? Confiamos. Si queréis, yo os iba a proponer, si os apetece, entre los que finalmente os es de alta, crear un grupo en LinkedIn o en Google o en lo que os parezca menos molesto, y tener algún vehículo de comunicación donde si alguien quiere, oye, estos me preguntan por Twitter y yo de Twitter solo sé que es un pajarito, pues con la inteligencia que hay aquí resolvemos en un momento, ¿no? Si estáis de acuerdo, pues lo hacemos así. ¿Vale? Pues oye, a merendar, a mirar iniciativas, conocernos entre nosotros, y de nuevo muchas gracias. Bien, bravo.